Las manos en arriba, que se ve malito el ambiente Un saludo a toda la gente que viene de afuera, la gente de Monterrey, Ciudad Victoria A toda la gente de Ciudad Madero Estabado, a todo el grupo de la leyenda Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales y en el Facebook, la leyenda grupo Facebook, la leyenda grupo y los demás redes, arroba grupo de leyenda Y los malitos, el saludo ¡Compañe! ¡Toromundo cantando! ¡Toromundo quítese la hueva! ¡Y ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!